Fran Rivera es noticia cada cierto tiempo dentro de la prensa del corazón, por su familia y por los conflictos en la misma. Y ahora está nuevamente en el foco mediático por lo que ha contado de manera pública y que confirma un rumor que circulaba. Fran Rivera, que se retiró de los cosos hace siete años, ha decidido volver a torear. Lo ha confesado visiblemente ilusionado y orgulloso. Asimismo, ha expuesto que su mujer, Lourdes Montes, está tranquila y feliz porque va a hacer algo puntual, simplemente para celebrar por todo lo alto su 50 cumpleaños. Fran Rivera últimamente ha estado en el disparadero por la mala relación con todos sus hermanos. Y es que ha quedado cerrada por completo la posibilidad de reconciliarse con Julián Contreras. Al tiempo que está distanciado de Kiko y con sus declaraciones públicas, ha dificultado aún más el contacto con Cayetano. A pesar de eso, él está muy feliz al lado de Lourdes Montes, su mujer, y de tres de sus hijos, Tana, Carmen y Curro. Y más aún desde que ha tomado una decisión que ahora ha revelado públicamente con enorme orgullo, el hijo mayor de Pakiri ha confesado a la revista pronto que va a volver a los ruedos, después de que se retirara en el año 2017. Lo ha hecho diciendo, voy a torear en un festival benéfico para celebrar mi 50 cumpleaños. Será con amigos, todos retirados, todos viejos rockeros. Hace seis años que no toco una muleta y hay otros que están peor que yo. Pero va a ser muy bonito, Fran, en este punto, ha expuesto que Lourdes Montes no se lo ha tomado a mal ni se ha preocupado en exceso. La diseñadora sevillana está contenta porque, es solo un festival. Vamos, que Fran Rivera no tiene previsto volver a vestirse de luces y comenzar de nuevo temporadas taurinas. Eso sí, aunque él no lo piensa hacer, aplaude que si quiera llevarlo a cabo Ortega Cano. Al respecto de esto, ha dicho, es una maravilla, seguro que lo va a afrontar con muchísima ilusión, pero a mí, personalmente, me daría mucho miedo. No obstante, si el maestro así lo quiere, esas decisiones hay que respetarlas. Fran Rivera, que ha dado esta noticia en la escena benéfica de la Fundación Querer, ha querido ofrecer más detalles sobre su postura de volver a ponerse delante de un toro. Exactamente, lo que ha hecho ha sido exponer el por qué va a dar ese paso y el motivo es una razón de carácter sentimental. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.